Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Día de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo deblando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido abnegado Donde yo tu recuerdo garé Te dije no, pero sí que vuelvo Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido abnegado Donde yo tu recuerdo garé